En un gráfico de largo plazo, desde enero de 2010, podemos apreciar cómo los títulos del Banco Santander se están moviendo dentro de una impecable tendencia bajista que además se encuentra perfectamente canalizada. En el más corto plazo tenemos un primer soporte en el nivel de los 5,85 y en la medida en que el precio cotice por encima cabe la posibilidad de que las correcciones de las últimas semanas formen parte del típico throwback a la anterior zona de resistencia, ahora soporte. En ese escenario no podemos descartar una continuidad del rebote hacia la parte superior del canal bajista, ahora en los 6,90 euros. Por el contrario, perforar el soporte de los 5,85 nos haría barajar como escenario más probable la continuidad de los descensos en busca de niveles de soporte cercanos a los 5,25 y por debajo los mínimos de 2011 en los 4,94 euros. Gracias por ver el video.